1FM, le damos la bienvenida al vato que lee libros, el maestro Ismael Cerna, en su sección de Éxodo, Letras y Letras, con Madre. El vato que lee libros, el maestro Ismael Cerna, los saludo con muchísimo gusto. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos aman, amantes de la lectura. ¿Cómo? Y amables seguidores. ¿Qué onda, maestro? Claro, pues es que también la lectura es amor, ¿o no? Como dijo Rigo Tobar. ¿Qué dijo Rigo Tobar? Rigo es amor. Rigo es amor. Aquí los libros son amor, amigos. Amor y paz, puro orégano. ¡École, maestro! ¿Qué tenemos para esta semana, maestro? Bien, justamente este 11 de junio se conmemora el natalicio de un escritor japonés, el primer premio Nobel de la literatura nipona, nada más y nada menos que Yasunari Kawabata, un escritor del cual desafortunadamente estuvo envuelto de tragedias, fue huérfano desde muy prematura edad, del cual también con el paso de los años, en vez de solucionarse el asunto, pierde a su abuelo, pierde a sus hermanas y todavía, por así decirlo, con el paso de la vida que él empezó a tener como universitario, que más o menos estuvo yéndole muy bien con el asunto de sus familias, de sus esposas y sus hijas, pues todavía se le vino la última palada de arena, que se le cae encima, la muerte prematura de su mejor amigo, que era un escritor muy importante también de la época, Mishima, quien a lo mejor algunos lo podrán reconsiderar y cuatro años después de haber ganado el premio Nobel, al parecer hay un suicidio a través de los sucesos que han habido, todavía a la fecha, imagínense en 1972, no había muchas necroxias y no había tampoco mucho peritaje, pues hasta la fecha no se sabe qué pasó realmente con su muerte, si fue un suicidio o fue un accidente, pero bueno, el punto central de su obra es que a pesar de todo esto que le estoy platicando de estas tragedias, es un escritor muy importante en la estética nipona, sobre todo en la cuestión espiritual y en la cuestión de la belleza, incluso hay un libro que me río porque voy a pisar ciertos talones de ciertas colonias aquí de Cajeme, ¿no? A ver. Imagínense que existe un tugurio, un tugurio, lo voy a hablar para que la gente, en términos coloquiales, ¿no? De aquí pertinentes aquí a la cápsula. A ver, señor. Imagínense que hay un tugurio donde hay mujeres vírgenes, de las cuales están completamente dormidas. Ajá. Dormidas, o sea, me refiero. Sí, sí. Hombres de mayores, de mayoría de edad, de esos que ya tienen su tarjeta bienestar. Rucos, pues. Rucitos, ¿no? Ajá. Tienen la posibilidad de acercarse a ese tugurio, es un tugurio VIP, ¿no? Por así decirlo, donde las mujeres están completamente dormidas, dormidas, o sea, incluso hay dos reglas únicamente, o sea, para ese lugar. No debes de tocarlas. Sí. No las debes de tocar, para nada. Están ahí. Y a ti te dan tu habitación, ahí duermes, y ahí amaneces tranquilamente, ¿no? Y segundo, no debes despertarlas. Detrás de todo esto. Y entonces. Detrás de todo esto, viene un espacio estético muy perturbador, por supuesto, ¿verdad? Imagínate ese tipo de historias, ¿no? Claro. Capón 1960, 1955, este libro, pues realmente estaba, estaba escribiendo algo muy, muy extraño, ¿no? Para la época. Ajá. Muy extraño y sobre todo muy poco moralista, ¿no? Sí. Sin embargo, detrás de todo este escenario, nos está planteando a un autor, a un personaje, por así decirlo, que empieza a especular acerca de la belleza. ¿Qué es la belleza femenina? Además de que es increíble ver a las damas, este, y seguirlas en sus redes sociales, o simplemente plantearles, o simplemente el amor de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Sí. Nuestra pareja, ¿no? Sí, sí, sí. La construcción estética de la mujer, ¿no? Sin embargo, él nos está planteando una cuestión de cómo los seres humanos hemos creado a esta figura, o esta belleza, como objetos. Ajá. Objetos de contemplación, ¿no? O sea, me refiero, porque si estos hombres están ahí solamente para observarlas, o solamente para pernotar. ¿Cómo? Pues detrás de todo eso, ¿qué sucede con estas figuras? O sea, o cómo nosotros las vamos representando. Ajá. ¿Qué significa todo esto? Imagínense, amables auditorio y radioescuchas, para 1955, un escritor nipón, lleno de muchos espacios y de muchas figuras trascendentales, nos está planteando desde ese entonces, fíjense, sin redes sociales y sin nada que existiera, sin pasarelas, nada, ya nos estaba dando un preámbulo de lo que está sucediendo ahora, pues, ¿no? Los estereotipos. Sí. Las construcciones físicas, o incluso el marketing, ¿no? Del cual estamos a veces involucrados y sin darnos cuenta, ¿no? Claro. Desde ahí, desde ese espacio tan crítico donde una mujer que regenta el lugar, como les digo nuevamente, les da las llaves, les da este, las chicas están narcotizadas y nos está planteando a personas que van, incluso hay una escena muy interesante donde él se encuentra a la muchacha con la que duerme. ¿Cómo? Despierta, ¿no? Así en el pueblo, ¿no? Y se le acerca a platicar con ella, ¿no? Tiene ahí un diálogo muy extraño, incluso le pregunta, ¿eres feliz? Le dice él. Ay, ay, ay. O sea, y ella como que se saca de onda, ¿no? O sea, pues, naturalmente, pues, ella percibe un salario, ¿no? Ajá. Pero, aquí la gran cuestión es que... Pero ella no conocía a él. No, no lo conocía. ¿Por qué estaba dormida? Porque estaba dormida, ¿no? Sí. Del libro que le estoy hablando, porque a lo mejor muchos están diciendo, a ver, díganos el nombre del libro, por favor. La casa de las bellas durmientes, así se llama. Así se llama. Tiene varios cuentos, incluso hay un cuento de uno de sus últimos libros, que se llama Nieve sobre el Monte Fuji, nos habla de un lugar, una ciudad llamada Yurimi, Yumironi, y es un relato, por así decirlo, que está muy relacionado con este texto. Incluso, uno de los fragmentos que más me gustó, dice de esta manera, dice, a ver, en este caso, no había existido un pueblo llamado Yumiura, Yumiuru, pero cuanto de su pasado, un pasado que él había olvidado y que para él ya no existía, podía ser recordado por otros. De ahí, entonces, que esta figura del recuerdo, de lo que nos está planteando el autor es, ¿quiénes somos en tanto tenemos memoria y vamos creando un espacio muy importante? Incluso, la muchacha, como le digo, es parte de esta historia, pero ya hecha cuento, le dice a él, a nuestro personaje principal, le dice, los recuerdos son algo por lo que deberíamos estar agradecidos, ¿verdad? No importa en qué situación se meta el ser humano, los recuerdos del pasado son, sin duda, un don de los dioses. En el templete del camino que bajaba la ladera, había muchos niños y usted surgió para que sugirió que siguiéramos adelante sin detenernos. Sin embargo, alcanzamos a ver que había dos o tres flores. Yo todavía recuerdo esas camellias y pienso en quién pudo haber sido la persona de corazón tierno que plantó ese arbusto. Ay, mamacita. Para eso, entonces, tenemos, como les digo, es un libro muy erótico, este, se lee muy rápido, estamos hablando de 70 páginas, lo pueden encontrar en internet. Se llama La Casa de las Bellas Durmientes y, como les digo, es una estética de la cual no estamos habituados. Pero si son cuentos eróticos, ¿vale? Como lectura también, maestro. Claro. Quiere decirle, oye, ¿cuántos libros llevas este año? Pues son, este, 25, pero todos son eróticos, ¿sí vale o no vale? Bueno, pues queda muy mal el asunto. No, no, vale. Así como lo plantea, está medio extraño, ¿no? A ver, dime el nombre del último libro que le diste, ¿no? Incluso el libro este de Las Bellas Durmientes fue una lectura que nuestro escritor colombiano, Gabriel García Márquez, había leído, que disfrutó muchísimo y del cual fue su último novel, cuento corto que publicó en vida, que se llamaba Memoria de mis tristes putas. ¿Cómo? ¡Oh, pues! ¡Maestro! ¡No puedo! A ver, si a Orlando está nos corriendo ahí porque me guarda yo. ¡Ey, va a venir la Secretaría de Gobernación y nos van a cerrar aquí, maestro, por favor, hombre! Amigos, así se llama el libro. ¡Ah, así se llama el libro! ¡Ni modos! Tiene registro adecuado. ¡Ni modos! ¡Ni modos! Y hágale como quieran. Así se ha registrado. Pero bien, como dijo Sor Juan Inés de la Cruz, ¿peca más quien paga por pecar o peca quien por el pago recibe? ¡No, maestro! ¡Maestro, mejor vámonos ya! Entonces, esa lectura, ¿cómo se llama, maestro? Se llama La Casa de las Bellas Durmientes. Es un libro que ha iniciado una lectura interesante. Como les digo, Gaby García Márquez de ahí desprende un libro muy parecido de un hombre que a su edad de 78 o 75 años contrata a una muchachita para cual no más solamente dormir por las noches, que también nos recuerda mucho a la Biblia. Acuérdense que David, el rey David, ya en sus últimos años de vida, su propio séquito del palacio le acercaban a mujeres pequeñas, o sea, jóvenes, para cual él pudiera tener calor y pudiera dormir en la noche. Como les digo, este espacio es un espacio que ha trascendido a lo largo del mundo y nos habla acerca también de la concepción de qué es lo que esperamos de la belleza, el resignificado y la transformación de la figura de la mujer y sobre todo un espacio muy interesante como es la figura nipona o la literatura nipona. Oye, maestro, muchas gracias como siempre. ¿Cómo lo encontramos en las redes sociales, maestro? Bueno, búsquenme como Ismael Cerna, estoy en muchas, algunas y variadas redes sociales y también como Only Books, ahí pueden encontrar todas estas sandeces y disparates que siempre ando diciendo. Mamacita querida, bueno. Maestro, muchísimas gracias. Nos vemos acá el próximo miércoles con todo el favor de Dios Interesante, la lectura. Yo sí le voy a comprar ese libro, la neta, me llamó la atención. 8.34, pausa.